Hola, en este vídeo voy a hacer una pequeña prueba apuntando a diferentes puntos dentro del mismo prisma para ver si se modifica la lectura que da. Esto lo hago porque me han llegado a comentar personas que dicen que mientras le des al prisma reflejará en el centro y te dará la misma lectura, pero en la práctica personal yo sí he notado que si le das al centro o si le das a la orilla del prisma si te cambian las medidas. Entonces vean que aquí estoy observando justo al centro del prisma o lo más al centro que lo puedo afocar y vamos a tomar la medida de observación. Entonces tomamos ahí la medida y me da 1000 cerrados, 1021, 251 y 10.110. Ahora vamos a ponerlo hasta la orillita y vamos a ver si cambia la lectura. Vean que el este cambió, cambió 24 milímetros mientras que el norte está prácticamente igual, un milímetro de diferencia y la zeta no tiene diferencia porque seguimos al centro. Vámonos al otro lado, si pasó de 1000 al otro lado tiene que ser menos de 1000. Vamos a ver qué nos da. Vean, menos de 1000, el norte se movió por ahí ya un milímetro y la zeta sigue exactamente igual porque estamos al centro de nuevo. Si están sacando cotas lo más ideal siempre es tomarlo al centro del prisma porque subirlo o bajarlo implica pues dependiendo el tamaño de su prisma algunos centímetros. Vamos a ver aquí que la zeta debe cambiar. Vean, estaba en 110 y ahora está en 131, 2 centímetros. Mientras que el este y el norte están prácticamente igual, un milímetro de diferencia no creo que haya problema con eso. Si lo bajamos pues ahora tiene que darnos menos de 10.110 que era lo que había dado originalmente. Vamos a ver 10.91 menos que 110. Entonces si apuntar a diferentes áreas del prisma no va a hacer que el lacer rebote al centro y si nos dará una diferencia. Entonces lo que yo les recomiendo es que siempre apunten lo más al centro posible. Ahí vieron que yo lo volví a centrar. Vamos a ver qué diferencia nos da. El este vuelve a ser mil, el norte sigue igual y la zeta me dio un milímetro de diferencia que bueno, no creo que haya problema. Así que es mi recomendación. Yo en la práctica he visto que si no da la misma coordenada si no le apuntas al centro, así que traten de siempre apuntar al centro del prisma, sobre todo si requieren bastante precisión. Nos vemos en la próxima.